Hola, hola, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los cinco colores de la salud. ¿Sabían ustedes que hay colores que traen beneficios? Que por alguna razón cuando vamos a la feria o cuando vamos a donde compramos los vegetales y las frutas, pues vemos una gran variedad de colores. Pues resulta que entonces, ¿qué significa? Bueno, que además de comer frutas y vegetales, trae grandes beneficios, porque aquí aporta vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y otros componentes, pues también tiene una sustancia que se llaman fitoquímicos. Y estos fitoquímicos hacen huevo que le da cada color particular a cada alimento, pues se trae grandes beneficios, grandes beneficios a la salud. Entonces, pues la recomendación es comer de todos los colores al día. ¿Y cuáles son estos colores? Bueno, pues el morado, lo encontramos en Caimito, mora, remolacha, pues también el repollo, cebolla morada, la berenjena, los alimentos rojos, la manzana, los tomates, la frambuesa, las uvas, la sandía, la fresa, el chile rojo, las rábanas, el tomate maduro, los alimentos amarillos y anaranjaditos, ¿verdad? El zapote, la piña, la papaya, el ayotezazón, la zanahoria, el maíz dulce. Bueno, de estos existe una gran variedad de alimentos. También están los alimentos verdes, que también tenemos una gran variedad, el calce, el melón verde, la uva verde, el limón, jocote verde, pues hojas, todo tipo de hojas verdes, brócoli, repollo, espárragos, pepino, chayote, zucchini. Y también tenemos los alimentos blancos y cafés, el manano, la pera, la guanábana, la anona, la coliflor, el ajo, la cebolla, los hongos, maíz. Y, pues, el por qué es importante consumir todos los alimentos. Bueno, pues van a traer, como les dije inicialmente, muchos fitoquímicos que traen grandes beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que traen esos? Bueno, reducen el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, porque resulta que estos fitoquímicos, al unirse con los antioxidantes, con las vitaminas, con los minerales, con la fibra, van a generar todo ese tipo de efecto. Esta enfermedad del corazón, la diabetes, ayudan a controlar la presión alta, disminuyen algunos efectos del envejecimiento, ayudan a mantener una buena memoria, a mantener la salud del tracto urinario, ayudan a la salud de la visión, a la piel sana y también, pues, fortalecen lo más importante es el sistema inmune y, además, los huesos y dientes. Ahora sí, ¿cuánto debemos de comer de cada uno de estos o en general? Bueno, pues, las porciones que podemos ir consumiendo de cada uno es, si es en jugo de fruta o vegetal, media taza. Si es en fruta como una unidad, pues, una fruta mediana o el tamaño de una ola de tenis, en caso de que sea redonda. Si es frutas en trozos, pues, una taza picada. Si es en vegetales, media taza, pues, ya cocinada. Y si es en vegetales crudos, pues, una taza. Lo importante es hacer cinco porciones al día, ojalá logrando variedad de colores. Ahora bien, ¿cómo podemos consumirlos? Bueno, podemos consumir media taza de frutas en vegetales o una taza de batido con frutas, con agua, pues, también con poca azúcar. Importante ver contenido de azúcar. Podemos comer de merienda una fruta, una unidad de fruta. Podemos hacer preparaciones en las cuales incluyamos los vegetales, como lasañas, pastas, arroz, sopas. Podemos comer una taza de ensalada. Podemos hacer picadillos para el almuerzo, picadillos utilizando vegetales. Y, este, como zanahoria, chayote, vainica. Así que, pues, es importante ponerle color a nuestra salud con las comidas y, pues, consumir diariamente cinco porciones de fruta y vegetales, pues, incluyendo todos los colores. Eso que nos va a traer grandes beneficios a nuestra salud. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.